La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Petróleos del Perú S.A. firmaron un convenio de cooperación. Ambos, la Academia y Petro Perú en este caso, podremos trabajar junto al Estado en beneficio de las poblaciones que, la verdad sea dicha, han sido olvidadas a lo largo de nuestra historia. Este convenio permitirá realizar proyectos de desarrollo, investigación, innovación y capacitación técnica para las localidades ubicadas en la zona de influencia del oleoducto norperuano. Son grandes desafíos para nosotros porque también es una oportunidad de hacer ver lo que es capaz la Universidad Nacional. Y San Marcos, en ese sentido, se compromete a poner un granito de arena para la reconstrucción de nuestro país. De esta manera, la Universidad y el Estado unen fuerzas a favor del desarrollo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!